Hola a todos, bienvenido a PIXIO en 3D School. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y seguir esta sesión de tutoriales del taller que estamos preparando para crear un videojuego desde Blender y Unreal. En la última sesión estuvimos trabajando con la creación de diferentes recursos por nuestro escenario, que cuando pasamos por encima de ellos desaparezcan y como complemento también teníamos que nos seguían los enemigos, depende de la visión y demás. Como veis me están siguiendo unos cuantos. Si ya subo por aquí ya se corta, porque ya no me ven. Ese sí. Y este también por aquí, porque tenía el área muy grande de visión. ¿Qué es lo que vamos a hacer en la sesión de hoy? Bueno, lo primero, recordad, quedaros en casa, para que todo esto pase lo más rápido posible y que tengamos que lamentar las mínimas víctimas posibles por todo esto. ¿Vale? Vamos a continuar. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Vamos a coger y teniendo ya todo esto preparado, vamos a hacer que podamos contar o que haya, en este caso vamos a hacer un contador en el HUD, en lo que es, bueno el HUD para lo que no sepáis, en la interfaz gráfica, lo que es la ventana de información que nos sale en nuestra pantalla, pues ya sea el nivel de vida, los objetos que tengamos, la información de tiempo, de recursos que vamos a coger, por ejemplo, cosas así. Nosotros vamos a hacer en esta sesión, un HUD muy sencillo, un texto y un número, y ese número va a ser un contador y conforme vayamos cogiendo recursos, se van a ir sumando ahí. Para ello, vamos a hacerlo muy sencillo. Voy a entrar primero en el blueprint de lo que sería mi personaje, el personaje principal. Vamos a crearnos una nueva variable y esta variable la vamos a poner, no tienes por qué tener ningún nombre en concreto, pero lo vamos a poner en recurso cogido y vamos a cambiarlo a que sea una variable entero, integral. Esta variable, vamos a darle aquí a compilar, guardar, ya tenemos aquí una variable nueva hecha. Esa variable nos va a servir para asociarla ahora después a la cantidad de objetos, a los objetos que vayamos a ir cogiendo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, una vez que ya hemos creado esa variable, es irnos al blueprint de lo que sería nuestro objeto. Recordamos que lo que habíamos creado aquí en el blueprint era, básicamente, que cuando nuestro actor, nuestro personaje, tocase, tuviese en contacto, colisionara con lo que sería el objeto, desapareciera, se destruyese. Pues lo que vamos a hacer ahora es, desplazamos aquí un poquito este nodo, voy a guardar, y lo que voy a hacer es que, cogiendo de nuevo la posición del personaje, la referencia de dónde va a estar el personaje, lo que vamos a hacer es arrastrar, vamos a llamar a la variable que habíamos hecho de recursos, coger recursos, y esto lo vamos a asociar, vale, voy a llevarme esto para acá, vale, y vamos a hacer también que cuando esta variable que se vaya incrementando, conforme vaya cogiendo, para ello vamos a poner un increment int, esto simplemente es un nodo que lo que nos hace, si entramos dentro, es indicarnos que cada vez que la variable, o que lo que vayamos a coger en este caso, contactemos con el objeto que vayamos a coger, va a incrementarse en uno, la propiedad. Así que voy a cerrarlo, ya lo tenemos aquí, voy a conectar esto por aquí, y esto por aquí. De manera que voy a compilarlo, guardamos, y si le doy aquí y me muevo, no va a pasar nada, va a seguir sumando, va a seguir desapareciendo, pero no se va a ver en sí que es lo que está haciendo, porque internamente sí lo está haciendo, pero no lo está mostrando. Para mostrarlo, lo que vamos a hacer es irnos a ThirdPersonCharacter, y vamos a comprobar que funciona creando una tecla, da igual la que sea, si ponemos por ejemplo la L, nos vamos a bajar, a ver, que las teclas siempre, como hay tanto, aquí, elegimos cualquiera, que hay que bajar, podríamos poner, ah bueno, pero es que parece que se ha borrado, bueno, vamos a elegir la que sea, da igual, cuando pulse la tecla F, por ejemplo, lo que voy a hacer es que se imprime en pantalla, vamos a poner un printString, mostrar texto en pantalla, le decimos que cuando presione esa tecla, voy a hacer que esta variable, aunque sea de diferentes colores, son diferentes tipos de variables, al conectarlo se convierte automáticamente. Entonces lo que voy a decir es que cuando pulse la F, me muestre la cantidad de recursos que hay en pantalla, vamos a guardarlo, y cuando juegue, ahora mismo le doy a la F, y me pone en la esquina 0, como veis, ahí arriba 0, si ahora cojo, ya he cogido 2, aquí 3, este 4, le doy a la F, y como veis está funcionando bien, 4, si ahora cojo alguno más, vale, la torpeza he cogido, 1, 2, ya debería de haber 6, vale, funciona bien. Ok, entonces la primera parte de lo que es el, internamente el contador ya lo tenemos, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a crear para que esa no tenga que darle a un botón para ver cuánto tengo ya cogido, sino que directamente me vaya apareciendo en tiempo real lo que es en el cut en la pantalla. Entonces me voy a ir ahora, aquí otra vez al menú, vamos a irnos en Blueprint, y lo que vamos a crear ahora es, para la interfaz, use interface, y vamos a meter un Blueprint Widget, y a este le vamos a llamar Hood, vamos a guardarlo, le damos dos veces encima para abrirlo, y lo que nos acaba de salir aquí, este área, esta es la pantalla. Entonces lo que vamos a hacer es meterle un texto, voy a arrastrar aquí, vamos a hacer un poquito más grande, y le vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner recursos. Un más pequeño, recursos, vale, y ahora vamos a crear otro, justo al lado, que primero vamos a ponerle cero, que va a ser el numérico, y vamos a ponerle, aunque salga cero, luego ahora vamos a enlazarlo, con la propiedad para que cuando vayamos cogiendo, pues esto vaya aumentando. Y aquí vamos a ponerle, pues, recursos, ok, vamos a compilarlo, guardar, y vamos a darle, ahora aquí, a enlazar y crear un enlace. Automáticamente nos abre esta ventana de código de texto, vamos a desplazarlo, porque no hace falta para meter ahora la información, y lo que vamos a hacer es llamar a, para que nos haga la información del jugador, que es el que va a coger los elementos, para eso vamos a ponerlo con getPlayerPound, getPlayerPound, vale, aquí tenemos la información de, no, esto no es, aquí, obtener el peón del reproductor, a, aquí, vale, cuando sale aquí, playerinder, cero, esto es porque, como solo estamos haciendo un juego de una persona, pues el cero es como el personaje número uno, el primero, lo tanto eso es lo que está llamando a nuestro actor. y ahora, lo que tenemos que hacer es, llamar a, porque esto es un, un nodo tipo peón, y hay que, pound, y hay que llamar a, al celperson, al igual que hacíamos aquí, vale, proyectar al personaje, entonces lo que yo voy a hacer, a ver, no estoy seguro si se puede hacer, copiar y pegar, si se puede hacer, nos viene perfecto, porque ahora lo que yo voy a hacer es conectar esta por aquí, esta está conectado, lo conectamos, al objeto, y, esta la conectamos a la salida, y aunque aquí, como hemos visto antes, lo convierte automáticamente, y aquí lo que estamos haciendo es, llamar a la variable de recurso escogido, lo convierte, y nos lo va a sacar el valor de texto, cuando el personaje, tome objeto, aquí no es que vaya sumando, sino que, está asociado, entonces, ya al coger, siempre va a ir sumando uno, automáticamente, vamos a guardar, le damos a compilar, y si todo ha salido bien, que espero que sí, le damos aquí a play, bueno, vamos a salir, aquí nos sale un poquito más grande, ¿habíamos hecho con la F, puede ser? vale, me he dado cuenta, tengo la función creada, pero lo que necesito ahora, crear el HUD, para que, en el nivel salga, para eso, vamos a abrir, el blueprint del nivel, vale, me ha cerrado, así que, voy a ver, que es lo que se ha guardado, vale, el HUD estaba hecho, nos vamos a, el blueprint, de, el objeto, vale, aquí, esto también estaba listo, eh, teníamos, a ver, que es lo que, teníamos que poner más, el blueprint del nivel, vale, esto es lo que íbamos a hacer, justo antes de que se cerrase, y que nos falta más, porque aquí teníamos, esto, el texto, lo hemos vinculado, vale, ya está ahí vinculado también, que nos faltaba, vale, ya nos faltaba, pues una vez que lo hemos, hemos creado la función, lo que nos falta es, eh, crear el HUD, para que salga en el nivel, porque aquí ahora mismo, lo que tenemos es que, cuando inicia, nos crea los objetos, aleatoriamente, ya lo hemos visto, que nos crea, en este caso, 10, en todo el escenario, en las coordenadas, que hemos puesto aquí, vale, pues lo que vamos a hacer ahora, es, crear un widget, vamos a decirle, que sea el HUD, ahora lo que vamos a hacer, es, eh, enlazar, evidentemente, la creación, y vamos a, llamar, getPlayerController, recordad, cero, porque es solo un jugador, lo conectamos aquí, y, lo que vamos a hacer ahora, es que, eh, se, se pinte, en pantalla, se, se ponga en pantalla, no, el evento, no, estoy fatal, eh, y, por, a ver si lo he escribido bien, actú, no, tiene que ser la función, no, a ver si, desactivando el, el counter, aquí está, añadir la ventana gráfica, a ver si no sale, desactiváis el, el counter sensible, que esto lo que nos hace, es como filtrarnos, pero a veces nos quita, algunos, al, al, algunos nodos que necesitamos, vale, entonces conectamos ya aquí, añadimos a la ventana gráfica, y con esto, debería de, salirnos, a ver si no me he equivocado, vale, ahora sí, ahora sí, vale, y como veis, ya va sumando, ahora mismo, tenemos, los recursos, esto, no le hemos puesto limitación, todos los que haya, no lo va a ir sumando, bueno, si la limitación tiene, los recursos que hay, en pantalla, que hay 10, vale, pues, eh, ya tenemos nuestra interfaz, nuestra HUD, nuestro HUD, para visualizar, cuántos objetos hemos cogido, eh, vale, con, en esta parte, en lo que es el, vamos a guardarlo, lo que sería el, el blueprint del nivel, tenemos, la, aparte de crear objetos, hemos creado, el, el HUD, antes hemos hecho, un, en la parte de blueprint, hemos creado, un blueprint de, 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 de widget, vale, de interfaz gráfica, luego hemos entrado, y le hemos creado, lo que son los nombres, lo hemos vinculado, le hemos creado la función, después de crear la función, bueno, antes hemos, eh, hecho, que los objetos que vayamos cogiendo, se vayan incrementando, en uno, y le habíamos creado también, la función, que debe de funcionar, si yo le doy aquí, a play, y le doy a la F, me sigue saliendo, que ya podría quitarlo, si quisiera, porque esto es simplemente, la pan con bro, que funcionaba, lo que era, la suma, vale, y luego ya lo hemos asociado aquí, con el HUD, y listo, vale, entonces ya tenemos nuestro personaje, con nuestros recursos que hemos cogido, nos siguen, y demás, lo siguiente que vamos a hacer, es poner, poner objetivos, es decir, marcarme que pueda, que tenga que coger, por ejemplo, cinco objetivos, cinco recursos, y con esos que me salga, ventana de, ha ganado, o algo así, o primero, no sé si eso, o primero voy a crear, un menú para crear, para elegir, pues inicio de juego, y demás, vale, seguid los tutoriales, cualquier cosa que necesitéis, tenéis abajo en la información, en el canal de Discord, para poder entrar y preguntarnos, ver cómo va el juego, ver cómo están trabajando los demás, y también, bueno, darle a like si os ha gustado, suscribiros al canal, y poner algún comentario, lo que os apetezca, que os parece bien, que os gusta, que es lo que queréis que hagamos más en el juego, porque la verdad que, como hemos dicho, al final todo esto va sumando, va sumando, y ya es investigar, y ver qué es lo que estoy haciendo yo, probando, 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 y a ver qué podemos hacer nuevo, así que nada, espero que os esté gustando, quedaros en casa, y nos vemos en el siguiente, un saludo. Un saludo.